Sprint de remontada para Sergio Pérez en Brasil, tras largar en la novena posición. Checo terminó en el quinto sitio en la carrera corta que define la parrilla de salida del domingo, con una buena actuación pero que al final evidenció problemas de Red Bull en el ritmo. Sin embargo, Sergio largará desde el cuarto lugar en la carrera principal, debido a que Carlos Sainz tiene una penalización de cinco puestos por cambio de unidad de potencia. George Russell se quedó con la pole position y saldrá primero en la carrera de mañana. ¡Gracias!